Nosotros somos los amigos Los Bañales Junior y queremos dedicarle esta canción a nuestra madrina Alma Santana hasta el Cuatro Norteño ¡Ahí les va! Pa' cantar este corrido me quitaré mi tejana porque respetó y admiro a ese encantado la dama alegre y trabajadora, tenaz y entregada inteligente, chitosa, creativa y hermosa y madrina Alma Santana ¡Arriba de Aguasteca, Nuevo León! ¡Madrina Alma! ¡Ay, ay, ay! Al rodeo de la Aguasteca La Sierra de Nuevo León A una casita de adobe Dios mandó su bendición Conforte, en clase y valor La niña nació Mano derecha de dora El ángel que adora Orgullo de encarnación La vida nos pone pruebas Cuando menos las esperas Y así de golpe cambió El ganado y la siembra Salió para Monterrey Con quince primaveras Con responsabilidad De familia y hogar Y así empezó su carrera Con una sola sonrisa Conquistó las pasarelas Con su trabajo y talento Fue traspasando fronteras Como una potranca fina Que relincha donde quiera Los españoles Juniors ¡Ay, ay, ay! Además de modelar También es diseñadora Me sobra creatividad A esa bonita señora A los más grandes artistas Los vistía la moda Parece que fue un sueño En su patroa norteño Porque te atiende en persona Entre caballos y gallos El acordeón va a tocar Platicando tiro al blanco Que es lo que le gusta más Ya le canté a mi madrina Llámonos Dijo mi papá En su patroa norteño Te atiende en hvor